Andá, venimos a firmar, ¿qué venimos a hacer? No sé, todavía a firmar no. ¿A firmar no? No, vengo a ver qué condiciones están aceptadas de las que pedí. ¿Te están dando bola con eso o está quedando todo? La primera no me dieron bola, pero bueno, vos el tigre es el primo, bueno, listo, anda, anda con el tigre a bailar. Claro, te sacó todo el equipo, igual que a Lourdes Sánchez, a Lourdes Sánchez le pasó lo mismo. Bueno, viste cómo Lourdes se reía de mí ese día, cómo festejaba cuando decía que che, el tigre te robó la bailarina. Mirá lo que le pasó a Lourdes, las vueltas de la vida, ¿no? ¿Y vos qué dijiste? Quien está en poco tiempo. Pobre, se puso mal, Lourdes. Bueno, está bien. ¿Por qué me hace el gestito así, no? No sé, no sé si se puso mal. Qué tenso estuvo ese día, ese día que estaba Lourdes y vos ahí se empezaron a chusear. Cuando era cantante, que no dijo que era cantante. Sí, es cantante. ¿Te gusta como cantante, Lourdes? Sí, sí, me encanta, tengo sus discos. ¿En serio? No, apuesta, tengo sus discos. Si, el otro día le pedí para sacar un disco juntos, algo, qué sé yo. ¿Algo de Zafora? ¿Tuiteaste algo con Zafora? Sí, porque el otro día vi que Zafora puso, ¿qué va a hacer? ¿Quién hay palacios ahí? No sé qué, bla, bla. No, no lo puso, lo dijo. Y yo digo, pero yo no hice casting, ni propaganda, ni que quiero entrar al Bailando. A mí me llamaron, él hizo de todo para entrar. Ah, hay cartoneo de sí para que lo puedan convocar. Vamos a ver hasta donde dura Guido también. A los periodistas no le ha ido bien en general. Bueno, vamos a ver si llega mucho más lejos que yo. ¿Lo ves con carisma, Guido, como para la pista, con talento, así como para ofrecer algo? No sé, pero vi que lo comenzó a seguir a Ángel recién. ¿Recién? Cuando lo confirmaron para el Bailando, ¿por qué no lo seguía antes? Los diez mandamientos, esas son las condiciones. ¿Cuántas te dijeron esto? ¿Hay algo que se cerró? Sí, sí, obvio. ¿Qué, por ejemplo, conseguiste? Los camarines los tengo. Vamos, ¿qué ni los camarines? ¿Qué más? ¿Frutas como a Luis Miguel? No, 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 yo con que tenga Camerín solo, yo con que tenga... ¿Camerín lo vas a compartir? No, no, solo. Bien. Lo puedo compartir con Yad, que es amiga, o con Cami, que es amiga. Le di un buen sueldo. En estos tiempos eso no es bueno. ¿Es el más pagado del certamen, se puede decir? Podemos decirlo.